¡Oh, qué buena defensa! Quedan cambiados. ¡Qué bolita le puso pincho ahí, 0-30! Adelante un poquito, ¿no? Ahí le pega Arce, esa bola que no sale, la toca a diestro, la cruza Arce, la define Talviar Cono. ¡Qué bola la cambió! ¡Qué gran punto! ¡30 iguales! ¡Felicidades! ¡Dromp! ¡3-0! ¿Sigue? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No llegó, lo intentó de sacar a Diestro y ahora sí que la sacó espectacularmente Maxi. Errores, 7 por 4. ¿Qué voy a llegar a donde le dijo Diestro su compañero justo por delante? Ahí vemos la repetición, ese golpeo con un poco de fortuna. ¡Muy bien! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Bien! ¡Los! ¡A la raíz! ¡José! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Qué barbaridad! ¡La saca de espaldas, otra pelotita para el turismo! Esto es espectacular. ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Ahí de espaldas! ¡Facilito y sin mira! Se le han marchado, un pelín errático, nada, un par de juegos han sido, y ha sido liarse la manta a la cabeza con el remate, todo lleno de confianza. ¡Qué milito tiene, por cierto, empezar quebrando! Porque generalmente... ¡Qué barbaridad! ¡Qué definición de Arce! Está cero. ¡Qué ángulo! ¡Qué ángulo! No, es alguna gota. Dígale, dígale, Solé, dígale. No, es que el meteorólogo... Yo es que quiero ser optimista siempre. Directo, Llovizna. Llovizna, sí. Cayeron dos gotas y Llovizna. Se equivocó de profesión, ya le digo yo. Tenía que ser meteorólogo. Exacto. ¡Dentro ya! Llega, llega esa, Franco. A esa también. La devuelve todas. Esta de Arce, esto que sigue. Grítalo, Solé. ¡Qué barbaridad! El paralelo ahora de Maxi. Se la cambia a Diestro. ¡Qué punto! ¿La define Diestro? No. ¡Otra más! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se merecían, eh, acabar el punto de esta manera, ya fuera para uno u otro. Espectacular el smash dejada de José, eh. Sí. La volcadita, la zona de Pincho. Como acelera. Muy bien jugado. Uy, se quedó un poquito alta esa. Y esa. ¡Oh, qué buena! ¡Otra más! ¡Qué buena bolita puso ahí! Pincho Fernández, que ahora intenta sacarla. La pone Arce en juego. Están todos cambiados. El zurdo al revés. Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Impresionante! ¡Qué barbaridad! ¡No! Alonso es... Fernández. Se prueba, se levanta, se levanta, se levanta esa bolita. ¡No! Ni por tres ni nada. Ni por tres ni nada. Que la bola suba. Mucho efecto. Espectacular. Aquí están. Competir mal, dice. Aquí. Saca Dalbianco. Buen servicio. La tira a la reja. Le pegar. Se levanta, 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 levanta. Levantó, 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 levantó. El segundo set, Iván Breik, arriba. La cosa se les complicó y tuvieron que levantar siete bolas de set. Llegaron a tener Pincho y Diestro, que por cierto han hecho un torneazo y nos han hecho disfrutar mucho. Bueno, la verdad que iba a haber otro partido totalmente distinto. Las condiciones cambiaban, pero sí, tiene un sabor muy especial. Ellos fueron la pareja que nos ganó este año, así que teníamos muchas ganas de hacerlo bien. Y por suerte se dio. Obviamente en algunos momentos estuvimos nerviosos. No pudimos resolverlo con tranquilidad. Pero bueno, este equipo se caracteriza por luchar hasta el último, no bajar los brazos. Y confiamos mucho en nuestro trabajo. En el día a día hacemos todo para en los torneos dar lo mejor de nosotros. Y la verdad que estoy muy emocionado porque es una victoria muy trabajada, muy buscada, muy esperada. Así que nada, solamente disfrutar, estoy muy feliz y nada, seguimos acá en este magnífico lugar. Bueno, un partido muy duro que cayó de nuestro lado ahora. Muy contentos, lo trabajamos mucho. Mañana contra Alex y Leo va a ser un partidazo como venimos haciendo con todos los chicos. Así que nada, repito siempre lo mismo, a descansar, a tratar de buscar esa final para mañana. Gracias por ver el video.